¡Adiós! 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 ¿Qué es aquello que vende a Inmenio de las Sabanas? ...Quién quiero sacarte y llegar a Tardita y Juana... ...Y cuan mía que pa' donde vas que voy pa'l pueblo de Soledad Que sea mentira o sea verdad Lo que hablan diciendo la gente allá Cuando vuelve a formar y novedad Y que si no hubiera casualidad Que estaría tan fea Que la banda tan fea Que se sube al palo Que se está la fea Que la banda tan fea Que la banda tan fea Que ese destrejo Que está muy fea Que esta patina Que la banda tan fea Que esta maldita Que yo me dicea Que esta manchita Que esta patina Que esta solera Que la banda tan fea Que esta manchita Que esta manchita Que esta manchita Que este destrejo Que es aquello Que me duele al interior Que esta sabana Que la banda tan fea Que la banda tan fea